Entré en la oscuridad Buscando una verdad Que no te ve morir Ayúdala a salir Respira, respira Detrás de una presión Sin justificación Se mueve la nación No hay héroes que aplaudir Igual ya es que seguir Ay no te calles Pregúntate por qué Perdiste toda la fe Tu amor a no después Te canceló el cartel Sal a la calle Y no te calles Sal a la calle Y no te calles La corrupción ataca Ahoga con su trampa Político ladrón Que detrude a la nación Sal a la calle Y no te calles La corrupción ataca Ahoga con su trampa Sal a la calle Y no te calles Respira El silencio oculta la verdad Como el odio Nuestra humanidad Deja que al atrás Llega tus pormones Respira Y no te calles Los fuertes El Estado El Presidente El Estado